Yo prologaría, sin tener una posibilidad, no sé si en la red de los sectores legislativos, si en el estado de la República de México, encontrar una alternativa para que podamos consensuar y no una reforma de presentación del informe del jefe de gabinete, que permita reforzar, establecer la propuesta, analizar los temas, y no crear un poco de información, así en la de cargos, como que establecen los 515 y 6H, todos los elementos que tengan que ver, y a lo mejor ir a aportar información durante el mismo tiempo, que haga que se fascina mucho más chica, porque si cumplimos perfectamente la mente, como yo me he comprometido, en el principio de mi recusión, a venir todos los meses que me toquen en la de la Cámara, en la de la Cámara, en el que queda, como sea, o como va a ser, va a ser mucho más. No quiero terminar sin decir una cuestión, es decir, todos los años que tenemos que ser un momento horrible, en las situaciones, pero a 50 kilómetros de 150 kilómetros de cruzada, 50 kilómetros de San Pedro, que ha aprobado 10 días, y hay gente de personas internadas, porque son enormes, pero no están en la de la Cámara, sin la de la Cámara, sin la de la Cámara. Bueno, entonces yo, la Presidenta, yo a ver la Aragonés, yo fui a algunos a los que me voy a hablar, y en los que decían quedarnos en los departados, en el terreno trabajando junto con el gobierno compisionero, y acompañando esta acción, que nos duele, y que todos somos una situación de mucha preocupación, la señora Presidenta se encuentra en este momento en la provincia de Misiones Leto en el mismo sentido. Me parecía que no podía pasar por alto una situación que no se preocupa. Por lo menos todos seguramente más a los senadores de Misioneros, pero cada presidente de estos 1.700.000, 1.400.000 de los trabajadores de Argentina Federal, todos sabemos, nos importa, nos importa mucho, y no quería dejarlo basar sin reconocer el dolor que nos hicieron. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias.